Espero que estén muy bien el día de hoy, porque yo me siento muy... un poco mal, un poco mal, un poco. Porque... porque a través de este... Yo ingresé a mi cuenta a ver si yo podía hacer un video, un video de un pvp, todo eso de verdad. Pero cuando de repente veo que... de que me hackearon la cuenta, es hasta de... de... de soye, perdón. O sea, de que ahora estoy haciendo una nueva... una nueva... un nuevo... un nuevo este... un nuevo este... Un nuevo canal para YouTube, para que ustedes puedan seguirme. A... aquí en este nuevo canal, voy este... voy a presentar aquí un video justamente, la verdad. Pero chicos, yo no quiero quitarle este su tiempo, la verdad es que no quiero, créanme que no quiero quitarle su tiempo, Porque el tiempo vale más que mío Um, um, y um Solo Solo esto era el video de hoy Lamento, ¿verdad? Que sea muy Cortito, gente Pero prometo de que Tal vez mañana, no sé Um, yo voy a hacer este Un, un video Tal vez, ¿eh? Tal vez No lo prometo, tal vez Tal vez si pueda Si viene alguien aquí Para que pueda hacer el compañero Ok, chicos, hasta aquí ha llegado el video de hoy Lamento, en verdad, que sea muy Muy, muy, pero el de este Muy rápido que he tenido este video Pero Voy, este, a estar, este Haciendo un video acerca de Otra cosa que me pasó Pero bueno, chicos, nos vemos Hasta la próxima, adiós Adiós Suscríbanse a mi canal, díganse un like, por favor Porque se lo merece Gracias, adiós